No te compares pa' que tú te comparas Si estamos claros que de tu para yo soy la para Hasta de bloque ajeno del sistema soy la cara Tú lo sigues dudando yo soy la maldita para Para, 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 para Para, para spots,uk, te chume de encercer Yo si, yo si soy la para de tus paras Para de tus paras Yo si, yo si, soy la para de tus paras Yo si, yo si soy la para de tus paras Para, para, para... La para, la para, la para, ven pa' que la sienta O bajo con mi coro pa' que te saquen la cuenta Ay, tú no, tú no corres, tú eres lente Y cada vez que prendo me acompaña el de treinta Tú no inventas, pero tú no inventas Porque si invento tú supiste lo que tienta Mejor no lo intentes, que no quiero los treinta Que está buena la venta, que está buena la venta Ay, tú no inventas, pero tú no inventas Porque si invento tú supiste lo que tienta Mejor no lo intentes, que no quiero los treinta Que está buena la venta, que está buena la venta Para pa 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 Si estamos claros que de tu para yo soy la para Hasta del bloque ajeno del sistema soy la cara Tú lo sigues dudando yo soy la maldita para Que lo que ellos millones Millones gang La cabra de la O la verdadera para Ryan L.R. Produciendo WF Record